El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el proyecto de presupuestos para 2023, cuya cuantía se incrementa un 3,8%, ascendiendo hasta los 326.020.706 euros. Luis Barcala ha presentado los presupuestos junto a Mari Carmen Sánchez y Lidia López y ha destacado que el plan financiero mantiene las bonificaciones fiscales, pese al aumento del gasto corriente dedicado a servicios básicos. Barcala ha explicado la importancia de escuchar las propuestas de otros grupos políticos. Pero la opción de sentarnos, de negociar, de que se pueda escuchar qué es lo que tiene que plantear, en este caso los grupos de la oposición, o cómo defendemos nosotros el presupuesto, yo creo que eso es saludable. El consistor ha explicado que la partida contemplada para servicios públicos básicos crece un 8,49%, hasta los 163,4 millones de euros, con un incremento de 12,7 millones. Las mayores cuantías en este apartado se destinan a bienestar comunitario, con servicios como seguridad y movilidad ciudadana, seguridad y orden público o limpieza viaria y recogida de residuos, entre otros. Otras dos áreas que se verán beneficiadas son infraestructuras y mantenimiento, cuya inversión se incrementa a un 27,5%, y transporte público, cuya contrata acaba de renovarse. Desde Unidas Podemos han calificado estos presupuestos como los del Día de la Marmota y recriminan que el dinero no va destinado a las familias ni las pymes. Además, en tercer lugar, son unos presupuestos ambisociales, siguen sin abordarse los retos de la desigualdad y del equilibrio entre distritos, las clases medias, trabajadoras, vulnerables, no encuentran apoyo. Mientras, desde el Partido Socialista han querido destacar las dudas de Barcale y Sánchez durante la presentación de unos presupuestos que consideran poco ambiciosos. No tengo grandes esperanzas en esto, porque además los planes de inversiones, como señaló la Sindicatura de Cuentas, son absolutamente prácticos y sin una coherencia. Compromís, por su parte, ha denunciado que no se ha presentado nada y que no hay ninguna inversión nueva, sino que son las mismas que se llevan anunciando durante todas las legislaturas.